Por segunda vez y en menos de seis meses, ladrones ingresaron a la residencia de los padres del director de RCN de la radio La Guajira, Alfonso Pepe Morón, y bajo intimidaciones con armas de fuego, a los padres del periodista se llevaron todos los objetos de valor que encontraron a su paso. Se llevaron unas prendas, dinero de activo, un televisor, otros electrodomésticos. El hurto se produjo a la madrugada de este lunes cuando el ganadero Alfonso Morón Cotes, su esposa Logia Reales y su nieta de nueve años descansaban en la vivienda ubicada en la calle 5, número 638 del barrio centro del municipio de La Paz, Cesar. Los encañonaron, entraron por la puerta del frente, por la ventana de al lado de la puerta del frente, rompieron una fibra, una parilla, y hicieron el robo, mataron a la perra que estaba en el patio. Según denuncias del comunicador social, fueron cinco hombres encapuchados los que ingresaron a la vivienda tras destruir el protector de la ventana contigua a la puerta principal. De inmediato, encañonaron a la mujer y la niña y ordenaron al ganadero entregar el dinero en efectivo, prendas, un televisor de última tecnología y demás electrodomésticos. Las personas tenían cara cubierta y, según me comenta mi mamá, se identificaron como miembros del ELN. Los delincuentes presuntamente huyeron a bordo de una camioneta, que hasta la fecha no ha sido localizada por las autoridades. En el 2015, la familia también fue objeto de un hurto por parte de delincuentes que se identificaron como empleados de una empresa de envíos. Por estos hechos, las autoridades tampoco se han pronunciado al respecto.